Actualización de Zeldam Needle Julio 21, 2015 Zeldam Dratso El mundo está empezando a crack en dos partes principales. La cabaloscura es furiosamente, así como, sin éxito, trabajando para mantener sus ventajas milenaria. Estas tradiciones están forzando bajo las fuerzas del amplio ataque legal de la luz. Hay también limitaciones que se vieron obligados a fraudulentas redes bancarias en todo el mundo de la oscuridad. Casi semanalmente, los intentos oscuros para crear una situación que eventualmente puede conducir a la guerra. Estas estrategias están también fallando. De hecho, un patrón de colapso gradual es ahora la norma para esta cabala y sus numerosos secuaces. Mientras tanto, nuestros aliados terrestres están discutiendo conjuntamente la mejor manera de acabar con ese primer grupo de agentes del poder mundial. Un nuevo sistema monetario aguarda el momento de su declaración formal. Esta proclamación está igualmente a la espera de la gran ofensiva final, que se está convirtiendo en un hecho consumado seguro para la luz. Lo que es actualmente falta es la adición de la parte gubernamental de esta creciente gran alianza. En muchos gobiernos importantes, los responsables son actualmente los arreglos para la reorientación necesaria de la gobernabilidad, es decir, para restaurar los derechos de su pueblo y de permitir una serie de importantes detenciones suceda. El escenario está siendo preparado para una verdadera revolución silenciosa, que es permitir que su mundo para volver a un estado de paz y sin precedentes de la cooperación. Los estremecimientos oscuros diarias en el grado de avance que nuestros aliados terrestres están haciendo de manera constante. Esta historia sigue siendo mayormente desconocida por usted, ya que está rodeada de una vasta nube de desinformación oscuro. La idea es confundir a las masas mediante el mantenimiento a través de mentiras que nada ha cambiado realmente. Estamos profundamente deseamos elevarse por encima de este conjunto de humo y espejos. Nos repetidamente a nuestros aliados terrestres a revelar al menos en parte lo que está sucediendo realmente. Su respuesta es que este gran desinformación les ayuda al hacer la cábala creemos que su estrategia extraña es de alguna manera trabajando. Les permite también para avanzar en su forma subrepticia único y en el momento adecuado para saltar a una nueva realidad en el liderazgo de la cábala oscura. Nos sentimos en cambio, que una campaña más en la delantera puede funcionar también, ya que te mantiene al tanto en el circuito. Las fuerzas de luz terrenal siguen mantenerse firme en que es básicamente una estrategia contraproducente debido a la naturaleza de cómo opera la cábala. A medida que estas estrategias se mueven hacia adelante, podemos ver cómo la luz tiene la intención de impulsar la oscuridad del poder. Para la cábala oscura, la riqueza y el poder lo es todo. Para ellos, su capacidad de ser inmune a las leyes que rigen a todos los demás es una muestra de lo importante que parecen ser. En el trabajo, la luz está rodeando lentamente la oscuridad con las alternativas que prometen ser abrumador para ellos. Este proceso, que se citan mutuamente es como esto una vez poderoso enemigo puede ser conquistado. La oscuridad, a su vez, sigue dependiendo de las estrategias que en este momento están en su mayoría no trabajan. Esto se debe a los Anunnaki y ya no está en la fotosón. De hecho, estos antiguos señores están asesorando a los aliados terrestres sobre la mejor manera de derrotar a sus antiguos cargos. Por lo tanto, se espera que en algún momento en los próximos meses esta estrategia de la luz es para producir los resultados esperados. La caída de la cábala oscura es en realidad sólo el comienzo. Nuestro destino es venir sólo después de nueva gobernanza y un nuevo sistema financiero están en pleno funcionamiento. Antes de eso una serie de eventos están a suceder. Estos son para preparar el escenario para su reunión con sus mentores. Todos estos acontecimientos sorprendentes eran parte de una prehistoria que se puso en marcha por los Anunnaki. Los Anunnaki había acordado con el cielo no hacer caso, las modificaciones a lo que los Atlantes se habían hecho a ti. Sin embargo, los Anunnaki querían entrañablemente a su debido tiempo de cambiar drásticamente a un callado robots humanos. Este robot iba a ser sus esclavos y permitir que los Anunnaki para moverse en los círculos internos del continuo Ancharamal. Este plan significa que primero la oscuridad tuvo que hacer sus antepasados completamente compatible con cada uno de sus comandos. El resultado fue las tres edades de oro. Este proceso fue a fallar y después de la gran inundación, que fueron depositados a través de este mundo. Los señores oscuros sabían que pronto cielo era volver a visitar este reino y liberarte de los encierros impuestas por los señores y sus secuaces. Nuestra vigilancia pasado de este sistema solar y especialmente Gaia, volvió a visitar constantemente este proceso. En estas visitas, nos encontramos con los Anunnaki y reiteramos los numerosos decretos del cielo citaron a nosotros hace mucho tiempo. Estos hablaron de su liberación y retorno a la plena conciencia. Bendiciones. Somos sus maestros ascendidos. Este mundo se está preparando para un evento más bendito. Hace mucho tiempo, el cielo permitió un señor oscuro a gobernar sobre esta tierra a condición de que un cierto número de reglas especiales fueron seguidos cuidadosamente. Si los Anunnaki se desvió en gran medida de estos acuerdos, una peligrosa situación iba a ser arrastrado al igual que la cantidad de agua sucia. Los Anunnaki seguido estos edictos divinos y fueron capaces de dominar a la humanidad desde hace casi 13 milenios. El Tratado de Ankara terminó esta regla y trajo la paz a esta galaxia. Nosotros somos los que observaban atentamente estos bribones y fielmente cualquier reportaron pequeñas infracciones cometidas por ellos. Ahora estamos en un momento más sagrado, que es permitir que cada uno de ustedes para llegar al fin una realidad que debe ser llenado con la paz, la libertad y la prosperidad. Es ser un momento en que podemos caminar libremente entre vosotros. Incluso ahora, es mucho más fácil para ayudarle a que antes. La energía ascendente de la conciencia es una realidad en la que su foco concentrado puede alcanzar realmente milagros. Cada realidad tiene energía, que normalmente es bastante débil. Usa tu capacidad añadida para enfocar como una herramienta para lograr las metas. Las mayores cantidades de fuerza espiritual puede en un corto periodo de tiempo permiten que el éxito, para ello, abandonar toda la negatividad y la frustración. Siempre tenga en cuenta que cada uno de estos ejercicios no solo requiere atención, pero también una gran cantidad de interior positividad proyecta. Crecer este activo dentro de ti, proporcionando una energía tranquila y servicial. Esta es la base para lo que va a hacer. Una vez que usted se siente positiva y espiritualmente fuerte, empezar a tomar una vez al día en el que proyectar esta energía. Como los detalles de sus proyecciones positivas crecen, usted puede comenzar a ver cómo estas visualizaciones son para permitir que para alterar su realidad. Luego, como un chasquido de un rayo va a tener éxito. Vives, amados, en una época que está en el punto de conmutación del mal a la luz muy embarazada. Numerosos eventos están llegando a buen término. Estos eventos son para cambiar rápidamente de cómo se mire esta realidad todavía limitada. El punto sagrado es que juntos estamos cada vez más amplio y por lo tanto lo que le permite tener éxito. Tome ventaja de esto y utilizar sus propias energías positivas para acelerar este cambio. Ser aún más conscientes de las posibilidades emocionantes y participar en la adopción de su propia versión de estas visualizaciones, con el fin de avanzar en este ámbito en una nueva era de amor y luz. Juntos, tenemos la capacidad de fortalecer en gran medida las acciones que nuestras fuerzas ligeras terrenales están tomando para dar la libertad, la paz y la prosperidad que tan justamente merece. Tenemos la intención de abrir todos los días hasta los medios para ayudarlo en esta serie más bendito de los acontecimientos. Juntos, queridos, podemos ser victoriosos. Hoy hemos continuado dándole mensajes que describen lo que está sucediendo ahora. Por todas partes en este orbe sagrado, las personas se han unido para quitar el poder de la oscuridad y empujarlos a un segundo plano. Todavía hay mucho que hacer. Sin embargo, el tiempo de la libertad y la victoria es muy, muy cerca. Sepan, queridos, que el suministro incontable y la prosperidad interminable del cielo son de hecho el suyo. Que así sea. Selamat kahun. Selamat ha. Sirio para sean uno. Y estén en alegría. Gracias. 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 Gracias.